Tras labores de seguimiento de la Policía Metropolitana de Pereira y la Fiscalía, fue capturado un hombre que es señalado de acceder carnalmente a su propia hija, una menor de nueve años de edad. Dios y Patria, la Policía Metropolitana de Pereira, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la captura de un sujeto de 40 años natural de la ciudad de Pereira. Esa persona está sindicada del delito de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento. Esa persona sería quien presuntamente estaría cometiendo acciones en contra de su hija, victimizándola. A través de investigación criminal se logra recopilar elementos materiales de prueba que fueron puestos a disposición de autoridad competente y que materializaron la orden de captura. La menor era abusada desde los nueve años de edad. Estos hechos se presentaban en la comuna de Villa Santana. El sujeto se encuentra detenido en centro carcelario para que avance la investigación por acceso carnal violento en menor de 14 años, por el cual es imputado.